Hola Libra, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Libra, durante esta semana va a haber algunos eventos incómodos en el trabajo, situaciones de las que, bueno, francamente quisieras escapar, no vas a poder, vas a tener que afrontar. Y fíjate que el resultado final de esto puede no ser tan malo, no tengas temor de asumir ciertas responsabilidades. Las personas que están detrás de esto pueden llegar a ser más comprensivas de lo que supones. En el plano amoroso, el hombre de Libra, esta semana. Tienes una relación en marcha, una relación en curso, pero te estás comenzando a interesar por otra persona. Y esto puede complicar las cosas, pues aquí va a haber un enredo, todo un lío, un triángulo amoroso, en fin, una cosa muy complicada de la que francamente deberías alejarte, porque sería un gran error que luego lamentarías. Mujer de Libra, esta semana. Semana de decisiones para ti, Mujer de Libra, pero decisiones positivas. Y además, no solo eso, sino que vas a encontrar correspondencia, vas a sentir que realmente la otra parte siente lo mismo que tú. Van a llegar a acuerdos, van a llegar a cosas muy importantes y con mucha madurez. Muchísimas gracias. 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 Gracias.